Y ahí, ¿me cuentan por favor si es que ya se ve mi pantalla? Sí, Camila, se ve. Súper. Ya, entonces, en este webinar voy a explicarles y contarles una nueva convocatoria que abrimos desde Ecosistemas de Emprendimiento, que es Dinamiza. Y este programa busca fortalecer la cultura del emprendimiento a través de iniciativas que permitan la mitigación o disminución de brechas existentes en el territorio, incrementando así su actividad emprendedora. El objetivo principal del Dinamiza es incrementar el número de actividades que promuevan la cultura del emprendimiento dinámico. Y para lograr el objetivo del programa se debe considerar la transferencia de capacidades para que los actores del territorio puedan seguir trabajando sobre una brecha. Además, se debe definir una estrategia de continuidad y replicabilidad para seguir abordando la brecha identificada. Pero para llegar a esto debemos saber qué es un ecosistema de emprendimiento y lo entendemos como un conjunto de entidades y actores que trabajan y apoyan al emprendimiento y las interacciones que se generan entre ellos. Y también saber cómo este aporta en la cultura emprendedora, que definimos como valores, creencias y normas compartidas por las personas e instituciones que integran un territorio y que influyen en las condiciones del entorno, estimulando o frenando las actividades emprendedoras. Entonces, a medida que el ecosistema se va formando, desarrollando y potenciando, se va creando cada vez más cultura. ¿Y cómo saber qué podemos mejorar en el ecosistema? Existen mediciones que generaron un ranking en torno a los factores que pueden influir en la creación de emprendimientos dinámicos y en la existencia de condiciones favorables para su desarrollo. Este ranking mide 14 ámbitos o pilares fundamentales que afectan al ecosistema de emprendimiento en Chile. Y para este programa en especial, Dinamiza, se han seleccionado 8 de ellos para disminuir las brechas a nivel país. ¿Y cuáles son estos 8 pilares? En una primera instancia, tenemos percepción de oportunidades, que consiste en generar y o fortalecer las capacidades para identificar oportunidades, para iniciar un negocio y existencia de entidades que faciliten la utilización de dichas oportunidades. Luego está habilidades de emprendimiento, que consiste en generar y o fortalecer las capacidades necesarias para emprender en base a sus destrezas personales. Absorción tecnológica, que busca fortalecer y o generar las capacidades de los emprendedores para incorporar oportunamente nuevas tecnologías en sus procesos, productos y o servicios actuales. Calidad del recurso humano, que busca fomentar la existencia de emprendedores y colaboradores altamente capacitados y bien entrenados en negocios disponibles para entrar al mercado laboral y posibilidad de acceso a capital humano avanzado en áreas del conocimiento como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Luego, desarrollo de nuevos productos, que busca promover el desarrollo de productos innovadores. Desarrollo de nuevas tecnologías, que busca promover el desarrollo de nuevas tecnologías y su utilización en emprendimientos. Luego, internacionalización, que busca promover el interés de los emprendedores para ingresar a mercados globales y además fomentar la dinámica económica local para que ésta sea mejor. Lo suficientemente desarrollada para producir ideas y o soluciones que sean competitivas a nivel mundial. Y por último, financiamiento disponible, que busca promover la existencia de capital privado disponible desde inversionistas individuales a instituciones. Y bueno, para esta convocatoria en específico, las direcciones regionales definieron un pilar para cada región que se los voy a especificar más adelante. Bueno, y luego de tener claro o de definir cuál es el ámbito o pilar a trabajar en la región, mediante la revisión de estudios, datos, rankings u otros, debemos definir y establecer una brecha que podamos abordar. Y en esta convocatoria también las direcciones regionales establecieron esta brecha según el contexto del ecosistema regional y relacionándolo con el pilar o ámbito escogido anteriormente, que también se los voy a decir más adelante. Bueno, y teniendo ya el pilar y la brecha definidos, es importante que definan una línea base para poder determinar un punto de inicio y hacernos al final una pregunta de cómo está este ecosistema actualmente de acuerdo al ámbito y la brecha escogida. Y así guiarnos de mejor manera a nuestra propuesta de intervención y lograr disminuir o mitigar la brecha definiendo un resultado. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo siguiendo los pasos que les acabo de explicar. Y como beneficiaria voy a trabajar en el ecosistema de Maule y O'Higgins. ¿Ya? Entonces, yo definí el ámbito, que es absorción tecnológica en este caso. Y bueno, investigué la situación actual y esta es que de acuerdo a mi deco de Over UDD, durante el 2018 los ecosistemas de ambas regiones presentan un menor desarrollo en este factor respecto a sus regiones colindantes. Esto implica que en estos ecosistemas la adopción de tecnologías en emprendimientos y empresas debe ser reforzado. Diversos estudios explican que este es un fenómeno multidimensional causado por diversos factores de infraestructura, socioculturales e incluso demográficos. Y para efectos de esta propuesta se abordará desde el desarrollo de habilidades para el uso de tecnologías. Bueno, y luego de tener el ámbito y el estudio correspondiente, pasamos a definir la brecha que en este caso consiste en que los ecosistemas de las regiones de O'Higgins y Maule, las habilidades para el uso de tecnologías en emprendedores y empresarios son bajos, lo que afecta la adopción de tecnología. Y luego establezco una línea base, que es que hoy en ambas regiones hay dos programas para preparar a las personas para desarrollar habilidades en tecnologías, y solo un 10% de emprendimientos y empresas han incorporado tecnología en el último año. Bueno, y según todo lo anterior definido y bien fundamentado, voy a realizar mi propuesta de intervención, que en este ejemplo consiste en desarrollar un programa con foco en la sensibilización de emprendedores y empresarios hacia su uso con la finalidad de generar interés por participar y para relevar la importancia de su incorporación, desarrollo de habilidades en emprendedores para lograr transferir conocimientos, para aumentar los niveles de confianza para el uso de TIC, y exposición de casos de éxito como motivador para la participación de nuevos actores para la continuidad de este desafío. Entonces, resumidamente, se vería así, acá al principio vemos que la dimensión definida o el ámbito definido es absorción tecnológica, la situación actual, brecha, aquí está la brecha establecida, la línea base, que sería el contexto actual, y aquí estaría la propuesta. Desarrollar un programa compuesto por tres elementos, sensibilización de emprendedores y empresarios hacia el uso de tecnología, desarrollo y transferencia de habilidades, y motivación para la participación de nuevos actores para la continuidad de este desafío. Bueno, y para que esto funcione necesitaremos colaboración. ¿Por qué? Porque ese es el sentido de un ecosistema. Todos los actores, ya sean públicos o privados, colaboran entre sí para fortalecer el emprendimiento y todo lo que lo conforma. De esta forma, la convocatoria dinamiza, necesitaremos la participación del ejecutor, que en este caso también se le llama beneficiario, y de un co-ejecutor de manera obligatoria. Y, de manera opcional, podemos incluir más co-ejecutores, asociados y entidades expertas internacionales. ¿Les puedo pedir si pueden apagar los micrófonos, por favor? Bueno, y opcionalmente podemos incluir más co-ejecutores, asociados y entidades expertas internacionales, y todos ellos con roles claros y complementarios con el fin de fortalecer la propuesta. Bueno, y el programa Dinamiza completo consiste en dos etapas. La primera etapa es la etapa activar, que consiste en realizar un piloto de la intervención con una población acotada, y validar que esta tiene efectos sobre la disminución de la brecha existente en alguno de los pilares identificados, para la obtención de una mayor cultura emprendedora en el territorio. Y esta etapa deberá tener una duración de hasta seis meses, y el financiamiento es de hasta 30 millones. Y la segunda etapa es la etapa implementar, que consiste en la realización de la intervención a mayor escala, considerando una población objetivo mayor, y o un mayor alcance territorial. Y en esta etapa se deben hacer los ajustes necesarios de la etapa anterior. Y la etapa implementar deberá tener una duración de hasta 12 meses, y el financiamiento o subsidio es de hasta 90 millones. Hay que considerar que estos montos deben ser del 80% del programa, y el otro 20% lo corresponde a las entidades. Bueno, y en esta convocatoria, en específico, la focalización consiste en convocar entidades que cuenten ya con metodologías probadas y validadas en el trabajo con emprendedores en los ámbitos y pilares descritos anteriormente, que, como dije anteriormente, están definidos por región. Es por esto que los proyectos ejecutarán solamente la etapa implementar, ya que es la segunda etapa. Y en relación a la territorialidad, se podrá postular en cualquier región, con excepción de la región metropolitana, y los proyectos postulados compiten con los de la misma región, y se elegirán solo 15 proyectos. Entonces, en esta convocatoria en específico, solo será una etapa, que es la etapa implementar, por lo que las beneficiarias ya deberán contar con un piloto de metodología probado y validado, con respecto a la disminución de la brecha en relación al ámbito seleccionado. Entonces, vuelvo a comentar que esta etapa implementar consiste en escalar la intervención anterior y también buscar una forma de mantenerla en el tiempo. Dura hasta 12 meses y el financiamiento es de 90 millones, correspondiente al 80% del costo total del proyecto. Y hay que tener en cuenta que en la mitad de la etapa implementar se debe presentar un informe de hito crítico, del cual dependerá la continuidad del proyecto. Bueno, y aquí están los criterios de evaluación con los que se evaluarán los proyectos. Con 20% tenemos la evaluación de la problemática de grupo segmento que se aborda en el territorio, con 15% las capacidades del equipo de trabajo, 40% la metodología plan de trabajo y presupuesto y 25% los resultados de la iniciativa. Aquí hay una breve descripción de estos criterios. En primera instancia, la problemática de grupo segmento se evaluará la claridad y coherencia en la descripción del ámbito, problemática en el territorio y la brecha que aborda el proyecto, y la utilización de información cuantitativa pública y proveniente de estudios para fundamentar lo planteado. Y se valora el alcance del grupo objetivo a abordar en relación al territorio y concordancia con la problemática. El equipo gestor y las redes, se valorará la experiencia, trayectoria y capacidades de cada entidad para lograr una adecuada ejecución del proyecto. También se valora la experiencia, capacidades técnicas y dedicación horaria de los integrantes, y se valorarán las redes y alianzas formales relevantes vinculadas al territorio. El tercer punto es la metodología, plan de trabajo y presupuesto, que se valora la fortaleza metodológica y sus resultados, la claridad y coherencia entre el plan de trabajo y el presupuesto, que sea claro, lógico, detallado y factible para obtener los resultados esperados y cumplir con los objetivos. También la idoneidad de las métricas a alcanzar establecidas y la estrategia de vinculación y sustentabilidad de la propuesta. Y por último, los resultados de la iniciativa, que se valora el nivel de avance esperado para el IT crítico de continuidad en la mitad de la primera etapa, o sea, perdón, de la etapa implemental, tanto a nivel de actividades, productos y resultados intermedios. Respecto al resultado final, se valora la suficiencia de este, el nivel de contribución al ecosistema de emprendimiento y sus posibles externalidades, y se valora la suficiencia y coherencia en la identificación y descripción de indicadores asociados a los resultados intermedios y finales. De todas formas, estos criterios de evaluación están detallados en las bases técnicas del programa Dinamisa. Bueno, y como les dije antes, los ámbitos o pilares y brechas fueron definidas por región, así que ahora voy a comentarles cuál es cuál para cada región. Para la región de Arica y Parinacota, tenemos el ámbito de absorción tecnológica y la brecha definida es que hay alta necesidad por parte de las empresas de la región en adquirir capacidades para incorporar nuevas tecnologías en sus procesos productivos o de servicios. En la región de Tarapacá, el ámbito es habilidades de emprendimiento y su brecha consiste en que hay una falta de apoyo al desarrollo de competencias y capacidades para emprender con equilibrio territorial y baja promoción de la cultura de innovación en la región de acuerdo a la estrategia regional de innovación. En la región de Antofagasta, el ámbito es absorción tecnológica y su brecha es un bajo conocimiento y habilidad para la generación de emprendimientos de base tecnológica. En la región de Atacama, el ámbito es habilidades de emprendimiento y su brecha consiste en que hay una existencia de asimetrías en las capacidades de emprender en la población del territorio. En la región de Coquimbo, el ámbito escogido es desarrollo de nuevos productos y su brecha es bajo desarrollo de nuevos productos innovadores que aporten a la sostenibilidad de la región. En la región de Valparaíso, el ámbito es absorción tecnológica y su brecha es que hay una baja capacidad de incorporación de tecnologías en empresas y emprendimientos de la región. En la región de O'Higgins, ámbito elegido es absorción tecnológica y su brecha es que hay una baja cantidad de empresas que incorporan elementos de sostenibilidad medioambiental en sus procesos productivos. En la región del Maule, financiamiento disponible es el ámbito y la brecha es que faltan recursos disponibles para financiar proyectos innovadores y que alcancen un escalamiento sostenible. También una baja de existencia de redes que potencien, apoyen o vinculen a emprendimientos innovadores con inversionistas o financiamiento privado que tengan un enfoque práctico y que presente casos de éxito. En la región de Ñuble, el ámbito es habilidades de emprendimiento y la brecha consiste en que falta un mayor equilibrio territorial en las oportunidades de emprendimiento en la región por medio de la incorporación de herramientas digitales y o de sustentabilidad como factor de desarrollo. En la región del Bío-Bío, el ámbito es internacionalización y la brecha es generar capacidades para poder identificar oportunidades que permitan desarrollar nuevos productos y servicios con valor agregado y competitivos a nivel global y proporcionando las condiciones y capacidades habilitantes para preparar a los emprendedores y pymes de los procesos de exportación. En la región de la Araucanía, el ámbito es calidad del recurso humano y su brecha es que hay un bajo desarrollo de capital humano avanzado. Se busca formar y mejorar capital humano avanzado priorizando la metodología STEM con el fin de facilitar la resolución de problemas complejos y la innovación en situaciones prácticas de los sectores productivos de la región. En la región de Los Ríos, el ámbito es desarrollo de nuevos productos y su brecha consiste en la falta de emprendimientos innovadores que ofrezcan soluciones, productos y o servicios para acelerar la circularidad de los procesos presentes en las empresas que conforman los distintos sectores económicos de la región para cumplir con la exigencia de sostenibilidad de los mercados de destino. En la región de Los Lagos tenemos dos ámbitos y dos brechas. En primera instancia la absorción tecnológica y su brecha es la baja cantidad de empresas que incorporan elementos de sostenibilidad e inclusión en sus procesos productivos. Y el otro ámbito es desarrollo de nuevos productos y su brecha consiste en una baja diversificación de la matriz productiva con enfoque sustentable. Quiero dejar claro acá que cada ámbito va con su propia brecha. O sea, absorción tecnológica va con la brecha de baja cantidad de empresas y desarrollo de nuevos productos va con la brecha de baja diversificación. ¿Ya? Bueno, luego en la región de Aysén el ámbito es habilidades de emprendimiento y la brecha consiste en que hay una baja tasa de creación de emprendimientos liderados por mujeres. Y en la región de Magallanes el ámbito es percepción de oportunidades y la brecha es que hay una baja incorporación de metodologías y herramientas adecuadas para detectar oportunidades para emprender en los sectores o temáticas de energía, TIC y economía circular. Bueno, y luego de comentarles cuáles son los ámbitos y sus brechas quiero que tengan claro que una vez que ustedes ingresen al formulario de postulación ustedes van a tener un apartado donde van a tener que definir cuál va a ser su región de ejecución y luego de esto va a haber una pregunta en donde ustedes tienen que pinchar cuál va a ser la región con su ámbito están escritos región de los lagos por ejemplo al lado absorción tecnológica entonces si su región de ejecución en una primera instancia pusieron los lagos en esta otra pregunta también tiene que salir pinchada la región de los lagos ¿ya? ya que si llega a haber algún desfase puede quedar el proyecto no admisible bueno y siguiendo los beneficiarios a atender se debe convocar a un mínimo de 90 emprendedores con los siguientes requisitos mínimos pueden ser personas naturales y o jurídicas constituidas en Chile que cuenten con un emprendimiento que hayan tenido ingresos por ventas y estas no superen las 25.000 UF durante los últimos 12 meses contados hacia atrás desde el mes anterior a la fecha de postulación a la convocatoria realizada por el ejecutor también pueden ser personas naturales que cuenten con una idea de negocio o con un negocio en funcionamiento que estén en etapas previas a la creación formal de la empresa y también pueden ser otras empresas organizaciones presentes en el territorio que se involucren con el proyecto a trabajar y ya información de la convocatoria principalmente fechas del proceso las postulaciones estaban abiertas desde el 15 de julio a las 3 de la tarde hasta el 22 de agosto a las 16 horas les recomendamos que traten de enviar sus postulaciones antes de las 4 de la tarde por si llegan a haber problemas en la plataforma ¿ya? el proceso de evaluación va desde el 23 de agosto al 30 de septiembre y la notificación de resultados el 3 de octubre y donde postulo la información de acceso a la plataforma de postulación se encuentra en www.corfo.cl ustedes buscan dinamiza 2022 y ahí les va a aparecer toda la información ¿qué documentos es importante a revisar para para la postulación? las bases administrativas generales las bases técnicas del programa de dinamiza y la resolución que determina la focalización ¿ya? en este último que determina la focalización también están definidas la están escritas las ámbitos y brechas por región ¿ya? así que si necesitan saber la información está ahí en la resolución de focalización y si llegan a tener dudas por favor les pedimos que llamen al teléfono que está ahí 600 586 8000 o escriban al correo emprendimiento arroba corfo punto cl y ahora pasamos a ver si es que tienen preguntas ahora en el micrófono no más creo que Cristian levantó la mano Cristian Segers hola Camila sí muy buenos días hola de estas 90 beneficiarios 90 organizaciones tienen que ir cada una con alguna carta tipo su participación o que van a ser beneficiarios como yo certifico que van a ser ellos quienes sean beneficiarios de esto o sea en el momento de la postulación no es necesario que envíes el nombre o datos de los 90 beneficiarios atendidos o emprendedores lo que sí es necesario es lo otro los co-ejecutores asociados y ahí sí es ideal que puedan tener una carta pero eso la pueden hacer ustedes muchas gracias Camila Ignacio hola Camila buenos días gracias por la información una pregunta con respecto en la región de los lagos si quisiera postular con las dos ámbitos pilar y breta si tienen que hacer dos postulaciones distintas o en una se puede incorporar no solamente una para un formulario les pido por favor si pueden abrir el micrófono porque no veo a todos los participantes Javiera hola si yo tengo una duda muchas gracias por la presentación con respecto a los aportes mencionaban en la presentación que tenían que ser pecuniarios y en las bases técnicas dice que son aportes pecuniarios y o valorizados ¿cuál sería la pueden existir aportes valorizados o eso no se va a contar dentro del 20% de aportes tengo entendido que son los pecuniarios no sepame si me puedes confirmar esa información hay entiendo que hay en recursos humanos y en gastos de administración se pueden considerar aportes valorizados lo que está en las bases es lo que lo que tienen que considerar como 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 información para la incorporación del en el presupuesto ya perfecto muchas gracias gracias si hay alguna otra pregunta hola camila albert mira quería consultarte gracias bueno por la información compartida qué nivel de vinculación o participación se pide o si es como bueno por un lado exigible o preferible también que tengan las entidades co ejecutoras y bueno a través de que bueno ahí comentaste algo de la carta pero aparte de la carta quizá que otro mecanismo de para validar o justificar ese aporte existe no sé si podrías profundizar eso también voy yo ya dale para ver mira albert el con ustedes en la postulación solamente tienen que indicar los datos de las entidades que van a ser co ejecutoras la olas porque es exigible una sola como ejecutor y los datos del asociado ya les vamos a pedir datos de representante legal y datos de contacto principalmente es que el proyecto es adjudicado se les exige un convenio de co ejecución en el caso de los co ejecutores y una carta de compromiso de aportes en el caso de los asociados pero eso solamente es si el proyecto resulta adjudicado ya no en la etapa de postulación igual ahí para una vez que se se adjudican ustedes tienen la noticia de si son adjudicados o no hay un plazo para poder conseguir esos documentos así que obviamente la idea es que de postular con algún co ejecutor o algún asociado obviamente tienen que estar previamente en conocimiento cierto y como muy de la mano también con ustedes en la misma postulación porque hay actividades que los co ejecutores deben realizar para el proyecto por tanto eso igual es importante que lo tengan en consideración claro justamente por ahí era como la segunda parte de mi consulta pamela igual gracias a este co ejecutor qué nivel de involucramiento o participación tiene que tener por ejemplo no sé en caso que sea una universidad que involucre docentes académicos o quizás podría ser espacios no sé ahí eso es definido por la propuesta o hay alguna exigencia no no hay una exigencia lo que sí mira la definición de un co ejecutor es aquella aquella institución que realiza actividades claves para el proyecto y por tanto es como cuando tenga que rendir los gastos por ejemplo el co ejecutor rinde gasto a gasto peso a peso igual que lo hace el beneficiario no es una subcontratación ya no es como que tú lo contrates a ellos como por una asesoría por ejemplo en que tú haces una bolsa como de de dinero y tú pagas como por el servicio completo acá no el co ejecutor realiza actividades claves del proyecto y también rinde peso a peso a corfo y esa es como la definición digamos tiene que ser una entidad que entregue como una actividad clave ya por lo mismo esa exigencia y por el lado del asociado es una entidad que no necesariamente realiza actividades para el proyecto pero sí aporta dinero por eso que después se les pide una carta de compromiso de aporte y ahí no les vamos a pedir que lo rinda el mismo asociado sino que ustedes como ejecutores cierto pueden rendir la plata que se obtuvo este asociado que en el fondo hay un compromiso de aporte para el proyecto vale gracias carmen por aquí tengo una duda si tenemos una metodología validada pero no ha sido validada a través de un dinamista etapa 1 igual es necesario haber pasado por un dinamista etapa 1 para validar o podemos postular directamente en una metodología ya validada en la etapa 2 como es el caso de esta convocatoria no es necesario que haya estado validada por un dinamista etapa 1 anteriormente pero lo importante es que haya estado probada y validada super no gracias y nada pregunta como aquí Paula de los lagos como pueden certificar o en que parte pueden acreditar que esa metodología está validada de qué manera en el formulario de postulación se hacen preguntas correspondientes a la validación pero hay como un nivel de claro qué tanto se espera en la validación en relación a una población mínima o algún territorio o va caso a caso sí o sea yo creo que va caso a caso ese tema porque depende también del contexto de cada región sí sí es caso a caso Paula o sea ahí nosotros en el formulario de postulación les pedimos detalles de de la de la experiencia previa que tienen con la implementación o la la validación de esa metodología y se revisa de acuerdo a lo que se comenta en el formulario gracias me surgió otra duda con respecto a esa misma pregunta tiene que estar validada en la región en la misma región de ejecución donde se va a incrementar no necesariamente pero claramente si es que es de otra región o con otro público objetivo tiene que ser adaptada después para la región elegida y y la brecha o sea el pilar y la brecha es importante igual es muy importante el territorio o sea para nosotros es fundamental que las propuestas si tú vas a incorporar una metodología que se probó por ejemplo en Santiago probablemente la realidad del territorio donde probaste la metodología anteriormente es muy diferente a donde la vas a a incorporar en esta propuesta entonces es importante hacer esa bajada igual en el formulario que y también cuáles son las redes que tienen en los en los distintos territorios como para poder hacer efectiva la implementación del proyecto ya que eso como viene bien importante que lo dejen bien explícito ya perfecto muchas gracias y hay alguna otra pregunta no bueno muchas gracias a todos por participar les recuerdo que cualquier duda la haga llegar al correo de emprendimiento arroba corfo.cl que estén muy bien muchísimas gracias chau a todos muchas gracias a todos chau gracias a mí chau 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 chau